A que no te atreves y sales conmigo un rato Quiero que te intereses, que me sueño entre tus brazos Que ya en un solo momento De mi mente yo te aparto A que no te animas y realizas mis deseos Me siento muy triste el tiempo, pero te veo chiquita No te imaginas lo mucho que yo te quiero Pa' acabar más pronto, en pocas palabras Quisiera verte esta noche Para ser feliz, sin llevar la cuenta Tope lo que tope, hasta que amanezca Pa' acabar más pronto, en pocas palabras Quisiera verte esta noche Para ser feliz, sin llevar la cuenta Tope lo que tope, hasta que amanezca